París Nord de Lleida, 6.100 almas apretando en el retorno a la élite de este Jaiopo Lleida. Yusuf Azual con balón, Núñez va para adentro, nadie le acompaña, hacia afuera, esta es de Panthers de 3, Kevin Panthers. Estamos viendo mucho tamaño en defensa en el Barça, no engañó, ahora por dentro, ¡ay qué bien jugó Divos! Aunque se ha podido hacer daño, Boste en el tobillo, está pidiendo el cambio Milena. Fili, con la izquierda, demasiado fácil, pero esa bola estuvo a punto de caer fuera, 7 arriba el Barça. Ese pase no es bueno de Sanzorás, que se le ha regalado directamente a Brople, las bozas de Sieteleguas para Pauli, ¡y Pauli! ¡Y Pauli! ¡Y Bolonio el Pauli para espaciar el partido, 21 iguales! De media, tres rebotes ofensivos por partido. Lo va a intentar Justin Anderson, con Luka Bostic encima, a la izquierda otra vez. En la media media, como se mira la mano, ¡yo tengo el poder! Casbro más bloqueo directo, más de Spanish pick and roll. Casbro por dentro, y anota Pierrariola, ese Spanish pick del que hablaba a plaza, directo, indirecto, y Pierrariola solo bajo el aro. Piola debe tener el lanzamiento, pero ¿por qué no lanzó ahí? Plaza, Angulo, Panter con Parker, ¡y para abajo! ¡Jobori Parker! Reventando con la diestra, 2 más 1 y a la línea. Por aquí, por allá, se la hace, se la hace, corre por detrás, dedo Muric de Madsen, corrijo, Dibos, el propio Madsen la tiene, Madsen. ¡Y Bolonio! ¡Y Bolonio! ¡Bolonio! Alex Mabsen, sacando el martillo en transición. Está a 4, cayó Pocheida. Tras el tapón y el matazo, y corto yo. Derek Cook, vaya pase, vaya pase le ha dado divos, está Cook y Cook le ha decido, tírate arriba. Mientras tanto el Barça corre. Joel Parra anota en transición, 9 arriba el Barcelona. 4, 6, 5, 4, últimos 4 segundos para que corra Darío Brizuela, Brizuela, ¡la cazuela! 2 más 1 con falta de pie, Oriola. Este es Darío Brizuela, dale 4 segundos, la bola y la cancha abierta, ¿qué le hace el resto? Abrines, tampoco. Solo se contagia, menos la hermosura, Chimes y Metu. Vaya canastón, qué reverso, con qué velocidad. Y dejándola después, Muri arriba. Por detrás, sin poderlo defender. La tenía hecha Satoransky, tras el sensacional pase de Jabari Parker. ¡Parra! ¡De 3! El tete está en la parra. Cook como pase de seguridad. Brople contra Abrines, 17 de partido. La levanta Brople. ¡Dos seguidos de Thomas Brople! Vaya dos triplazos, lleva 13 puntos. Sitúa Jaiopos a dos. Sin embargo, prefiere echarla al suelo. Villar, Villar, por dentro Brople. Brople, anota Brople. Ocho puntos seguidos, pero así va a morir el partido. Quizá todavía ya falta, se ha pitado yo creo la falta. Pues parece que cierra el partido Abrines metiendo esos dos tiros libres. 74-78, la victoria del Barça contra Jaiopos Lleida. El Barça va a continuar como uno de los líderes de la competición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!